El gobernador Eduardo Burs, acompañado de Carlos Amaya Rivera, delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, entregó actas de naturalización a 10 personas, a las que felicitó y recibió diciéndoles Bienvenidos paisanos mexicanos. Originarios de España, Uruguay, Líbano, China, Colombia, El Salvador y Ecuador, recibieron las cartas que certifican su nacionalidad mexicana de manos del mandatario estatal, quien les reconoció el mérito de escoger ser parte de este país y les recordó que con el acta les entregaba también las obligaciones y derechos que tiene todo mexicano. Recalcó que México es un país plural, con personas de diferentes orígenes y diferentes puntos de vista, pero con un solo objetivo en común, que es hacer de la patria una nación más grande, más próspera, más rica, más justa y más equitativa. Todos tenemos coincidencia, independientemente de donde provengamos, en qué pensamos, qué religión tenemos, o si participamos o no participamos en alguna institución política, al final del día el común denominador, ese sí es nuestro país, nuestro México, su grandeza, pero sobre todo la equidad que debemos de tener, un país donde todo mundo tenga oportunidad de salir adelante. Agregó que el país en el que vivimos ha demostrado en la historia tener los brazos abiertos para acoger a los que vienen de fuera, pues cuando a algunos les cerraban las puertas, México ha tenido los brazos abiertos para recibirlos. Y ese país generoso como el nuestro, sin duda, requiere un gran esfuerzo de todos, de los que nacimos mexicanos, de los que se han vuelto mexicanos, que todos demos nuestro mejor esfuerzo para que México siga creciendo y para que México cada día sea mejor.